La audacia de los delincuentes es tal que se han llevado vehículos aparcados en zonas aparentemente seguras, como el caso de esta camioneta DIMAX 2019 en el barrio Estancia Norte. Fue robada el fin de semana en horas de la madrugada. También está el caso de este vehículo Suzuki, que se lo llevaron del sector de Jipiro. Lamentablemente el día domingo en horas de la madrugada fue sustraído de las afueras de mi casa. Ya han pasado 72 horas de lo que se sustrajeron el vehículo y hasta la fecha no tenemos ninguna evidencia, no sabemos quién es la persona o personas que están detrás de estos atentados contra los vehículos. La ciudadanía está en su sobra. En este, como en el resto de casos, las denuncias están en Fiscalía. Lo único que me han sabido decir es que en el transcurso de estos días me van a llamar un agente de policía para hacerme unas preguntas. Entonces, imagínense, el vehículo ya debe estar, si es que no está en la ciudad, ya debe haber salido tanto tiempo que ha pasado. Al momento son nueve los vehículos reportados. Suzuki 2, verde, se lo llevaron de Esteban Godoy, camioneta Toyota Blanca del sector de la Tebaida, Chevrolet Aveo Plateado de Sauces Norte, Chevrolet DIMAX Gris, camioneta de Esteban Godoy, camioneta Chevrolet Blanca del Esteban Godoy, Suzuki Forza 2 Plomo de Sauces Norte, Chevrolet DIMAX Ploma del sector de Sauces Norte, Chevrolet DIMAX Ploma de Estancia Norte, y Suzuki Plomo de Riberas de Jipiro. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.